A continuación les proponemos conocer la historia de Lourdes, una nena que padece un cáncer poco común pero que se da por lo general en bebés y en niños. Estamos hablando de neuroblastoma, es un cáncer que tiene altos índices de reincidencia y por supuesto de alto riesgo, como recién lo decíamos. Es de historia que parece ser reiterativa en muchos casos de personas que padecen de alguna enfermedad, en este caso distinta o particular o quizás no tan convencional o conocida como muchas otras. Tiene que ver con esta lucha por parte de las familias constante para poder realizar el tratamiento adecuado a sus hijos, para poder conseguir los medicamentos necesarios para poder combatir esta enfermedad. De esto se trata este caso justamente de esta línea Lourdes de quien queremos contarles a ustedes y para eso estamos en contacto con su mamá. Claro, lo importante que es además el tratamiento a una edad temprana o cuando justamente es necesario, por ejemplo en los casos de atrofia muscular espinal que deja al paciente sin poder movilizarse. Bueno, estamos hablando con su madre, hablamos de Gabriela Fracapani que está en contacto con nosotros. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recién mencionamos el caso de ustedes, de su hija que es muy chiquitita y que afortunadamente fue la justicia que falló para que la obra social que los respalda a ustedes pueda pagar este medicamento que es carísimo y viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Mi hija Lourdes tiene dos años, hace un año más o menos, todavía no cumplimos un año, que fue diagnosticada de un neuroblastoma en el cuello. Ella tiene un agravante que tiene un gen que se llama NEMIC que hace que este tumor sea muy reincidente entre los 3 y 4 años de que ha empezado el tratamiento. Entonces, esta droga es para prevenir que ella no vuelva a tener una recaída. Así que, bueno, nosotros empezamos, ella hizo un autotramplante donde tuvimos un conflicto con la obra social, la cual no nos quería cubrir los pasajes. Pretendían que mi hija, cuando se había sometido hace muy poco a una operación, viajáramos a Rosario en micro. Pero, tuvimos que acudir al abogado, al doctor Landa, González Landa, para que interviniera y nos cubriera los pasajes aéreos. Claro. Porque ella, claro, al tener una enfermedad oncológica era imposible llevarla en micro. Lógico. Así que, bueno, pudimos, gracias al abogado, tener un buen resultado. Y después, ella hizo su terapia de rayos y ahora continúa este tratamiento. Nosotros, hace más de un mes que la obra social nos tiene dando vueltas y finalmente nos dice que no nos va a cubrir la droga, la cual mi hija la necesita. Y acudimos nuevamente al doctor, al abogado, donde el fallo, gracias a Dios, salió a favor. Pero después, bueno, de tener que hacer una intervención legal, obviamente. Y ahora, ¿en qué situación se encuentra esta causa judicial, no? Ella, el fallo ha salido a favor de Lourdes. O sea, que la obra social tiene que hacerse cargo. Están a la espera, digamos, de que la obra social se haga cargo. Sí, estamos a la espera de que se haga cargo. Lo que a nosotros nos preocupa es que no se demoren. Claro. Porque en estos tipos de enfermedades el tiempo es fundamental. ¿Hay plazos desde lo judicial? Desde lo judicial son 48 horas, pero todavía no tenemos respuesta. Y bueno, lo que queremos es que no se demore porque mi hija tiene que empezar su tratamiento lo antes posible. Claro. Te preguntamos, Gabriela, sobre el costo de este medicamento. Imaginamos que en algunos otros casos hay padres que a lo mejor tienen que hacer frente al precio. ¿De cuánto estamos hablando? No, el precio exacto no lo sabemos, pero es un medicamento carísimo que viene de Estados Unidos. Entonces, nosotros es imposible afrontar este medicamento. Pero ninguna familia de tipo podría afrontar esos costos. No, es imposible. Es imposible y mi hija necesita 25 ampollas porque son 5 meses de tratamiento. Así que con esto ya culminaría todo su proceso. Claro. ¿Ustedes, Gabriela, creen que a través de este fallo que ustedes lograron con la justicia se pueda sentar algún precedente para el resto de los pacientes que puedan tener una situación particular o igual que la de ustedes con sus obras sociales? Porque en general suele suceder esto, ¿no? Las obras sociales en primera instancia dicen no, no podemos pagarlo, no nos corresponde y después la justicia falla a favor de la familia. Sí, nosotros exactamente eso es lo que queremos, que es un precedente para las familias que no saben. Nosotros no sabíamos. Cuando nos pasó lo de Rosario, que mi hija hizo un autotramplante de médula, con la familia comenzamos a hacer colecta, todo, porque tuvimos dos meses en Rosario. Solventar eso era muchísimo gasto. Claro. Y pagar pasajes, todo, para nosotros como familia era un montón. Gracias a Dios, bueno, pudimos comunicarnos con el abogado que nos dijo que no, que nos correspondía los pasajes aéreos, que nos correspondía la estadía, pero por ahí si uno no se averigua o no sabe, tiende por ahí a hacer esto, a hacer colecta, a ver cómo podés. Claro. Perfecto. Gabriela, muchas gracias por este contacto telefónico y esperamos que prontamente pueda solucionarse este problema. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ya escuchábamos. Entonces, la palabra de Gabriela, la mamá de una nena que tiene cáncer, esta situación, como decíamos, recurrente de las familias que tienen que acudir a la justicia para que de alguna manera se cumplan los derechos a partir de estar pagando constantemente, por ejemplo, una obra social, pero también esto que es común, esta solidaridad entre distintas familias que quizás padecen, en este caso cáncer, pero también que sucede con muchas otras enfermedades. Bueno, ver quién puede sentar presente, quién puede ir un poquitito más allá para solidarizarse de esta manera y entre todos tratar de llegar a curar a sus hijos o al distinto familiar que esté pasando por algún tipo de problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!